les aprobaron su visa ¿verdad? qué bonitos les aprobaron en cinco no menos, en cuatro días visa EB2 internacional, ¿cómo les parece? no, suena porque la ansiedad me tenía ya felicitaciones esto está siendo grabado para que me regalen este videito para que muchas personas se den cuenta que esta visa es muy prestigiosa, es lo máximo que hay en este momento en los Estados Unidos y ustedes son unos de miles, ¿cómo les parece esto? gracias estamos muy contentos y agradecidos doctor con su firma con todo su apoyo asesoría, la verdad es que cuando llegamos a este país teníamos como muchas cosas y usted nos encaminó y ha sido un proceso de mucho aprendizaje pero todo se ha como que las cosas se han dado se han dado y gracias a usted de verdad que estamos muy contentos porque esto se nos amplía al mundo mejor dicho pues nada menos que van a recibir su residencia permanente en pocos meses quizás Dios mediante y bueno pero que nos dé su opinión la protagonista a ver doctora el doctor con su con su experticia con su conocimiento y mi esposa la verdad con su dedicación porque yo que si esto lo íbamos a lograr es porque los dos trabajaran en equipo la verdad yo aquí exactamente doctora por favor cómo se siente no pues muy contenta muy contenta siempre siempre pues confiamos mucho en 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 cómo el doctor nos orientó la manera tan ordenada como se fueron realizando las cosas me gustó bastante y por eso me me dediqué casi que cien por ciento al al proceso y de verdad que estoy muy muy contenta y muy satisfecha con el proceso y bueno pues es es de verdad que nos ha es es algo definitivamente muy muy sorprendente estamos muy contentos todos esperamos menos que en cuatro nos dieran que o sea había muchas opciones yo me diente a internet cuando nos llegó el recibido y mire bueno cuánto se pueden demorar qué pueden decir que pueden decir que hay que hacer unos ajustes o pueden bueno muchas cosas pueden pasar exacto sí que fuera tan rápido sí ahora que ya venía del trabajo era una sorpresa una noticia yo qué pasó yo no yo los entiendo yo estaría yo creo que como ustedes también y si ustedes quisieran expresarle ese sentimiento que tienen en este instante que yo no creo que sea como indescriptible básicamente qué le pudiesen decir ustedes a las personas que son incrédulas que no creen que esto puede pasar que miren que sí puede pasar porque hay personas que no creen son es decir qué les pueden decir por favor pues la verdad es que investiguen que lean que miren que no solamente esa es la opción que todo el mundo plantea primero que escojan el abogado apropiado investiguen en cuanto a eso investiguen una persona que sea que sea idónea clave los videos clave todo lo que yo hice que fue no solo los videos sino bueno y este personaje quién es el trasfondo todo porque es el tiempo el dinero que es tan complicado y que investiguen investiguen y que se den cuenta que hay muchas opciones me refiero no a personas sino no es solamente hagamos las cosas por aquí que es más rápido sino hagamos las cosas bien hacer las cosas bien y ganarse esto que nos acabamos de ganar con nuestro propio esfuerzo eso no tiene palabras porque no necesitan un empleador que los pida entonces el esfuerzo el esfuerzo de mi esposa el apoyo del doctor bueno cuando doctora cuéntenos cuando es verdad lo que el doctor dice a veces es difícil pensar que se pueden lograr las cosas y a veces uno mismo no cree en la capacidad que uno mismo tiene ¿verdad? es cierto totalmente entonces las personas que sientan que tienen algo que aportarle a este país o a este proceso pueden sentirse libres ¿verdad? de consultar ¿verdad? con el doctor Luis para poder hacer el proceso porque a veces el abogado ve cosas que uno no ve ¿cierto? y por eso es importante una buena asesoría y la experiencia que tenga el abogado en este tipo de procesos ¿verdad? y importantísimo dejarse orientar guiar ¿no? dejarse orientar y hacer las cosas tal cual como lo está solicitando en el proceso porque ustedes son las personas que saben y aunque uno tenga una preparación académica diferente ¿cierto? hay que dejarse hay que dejarse orientar pero bueno ya en este momento podemos decir que si es posible que no es imposible que se puede intentar y bueno pues que no hay que no hay que no hay que intentar para intentar hacerlo estamos hablando de julio 10 llegó a las manos del oficial de inmigración de Dios en julio 6 julio 6 y estamos a 10 4 días 4 días porque yo decía conozco a alguien que conoce a alguien que lo lograron ahora pues si yo lo logré exactamente eso es lo mejor pero lo que ¿prestan ustedes se conjugan tener una actitud positiva en tener perseverancia y dejarse guiar me encantó esas palabras también obviamente de ambos y las conjugaría yo en dejarse guiar del profesional porque al principio yo recuerdo que ustedes pues obviamente porque no son los abogados se dejaron guiar de mí que incluso al principio es un poquito difícil hacerle el acoplamiento de toda esa entre incredulidad inseguridad y sentimientos que conjuga la inmigración hasta que por fin ustedes se dejaron pues conducir por ese profesional entonces pues yo pienso que ya para concluir esta importante fase de ustedes que yo estoy feliz porque siempre así lo estoy por todos mis clientes la verdad que pudiesen ustedes expresarle en dos palabritas ya para esta conclusión tan espectacular a esos clientes o a esas personas que desearían conseguir este sueño porque este es el sueño americano si yo ya va a ser odontóloga acá imagínense y ya usted le cambia nivel de vida le cambia todo ya que usted está estudiando para sus exámenes profesionales mejor dicho ese es el sueño americano ¿qué les pasó? doctora por favor no me hagan o sea que moñona exacto muy bien así es que se hacen las cosas aquí en Estados Unidos sí señora en dos palabras yo puedo decir confianza y perseverancia confianza sí es cierto perseverancia y la doctora confianza perseverancia y dejarse guiar dejarse guiar por un buen profesional gracias a Dios nosotros vimos con el doctor Victoria y bueno podemos decir que lo logramos juntos gracias muchísimas gracias la verdad que me siento orgulloso de ser su abogado y les deseo lo mejor de lo mejor en su porvenir como profesionales y que logren esa ciudadanía americana lo más pronto gracias 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 gracias